Ok, te voy a aguantar Si, te alcanzo Hey que tal amigos, muy buenas noches Bienvenidos a todos los que se van uniendo Estamos ya listos Para iniciar la exploración del día de hoy Amigos Estamos en un lugar nuevo para mi Y nuevo también aquí en el canal Primera vez que venimos a conocer Esta locación Conocida como la Guada de la Niña Ahorita les voy platicando un poquitillo Acerca de la historia y los sucesos Que han pasado en este lugar Para que vayamos entrando en contexto Mientras tanto voy saludando Que tal Mariano Solari Que bueno tenerte por aquí como cada noche hermano Muy buenas noches, bienvenido Gabriela Vi, igualmente Que bueno tenerte por aquí, bienvenida Ayúdanos a compartir amigos Para que vayamos llegando a más personitas Y pues le demos con todo A esta exploración que va a estar increíble Tan solo el hecho de entrar Pues se ve sorprendente el lugar Y la verdad es que estoy seguro Que se viene un live muy entretenido Así que pues ayúdennos Y vamos compartiendo amigos Muchas gracias Gabriela Vi por compartir De igual manera amigos Voy a estar siguiendo A todos los que nos ayudan A compartir el live Y a todos los que nos dejen Ahí un regalito Bueno Yo creo que lo mínimo Que se puede hacer Es regresarles de vuelta Y apoyarlos también Con sus videos Vamos a comenzar a avanzar amigos Les voy mostrando De donde estamos Para que vayan viendo Que nos espera la noche de hoy Y bueno Mientras tanto vamos Miren Allá va Alex Tigre Blanco Allá adelantito ¿Cómo se llama el lugar? La noche de hoy Estamos amigos Recorriendo este camino El cual nos lleva A una guada La guada son cuerpos de agua Como si fueran Prácticamente Lagos Y bueno Pues trágicamente En esta guada Fallece Y pierde la vida Una niña Que vino a jugar Con su familia Y se meten A nadar A estas aguas Y trágicamente Fallece Pues si Ahogada La niña A lo cual Después de ese suceso Personas que han venido Después A este lugar Que actualmente Cabe recalcar Que se encuentra Completamente Abandonado De hecho Les voy mostrando El camino Para que Vean lo descuidado Que está Esperen Subir un poquitito La La intensidad Y bueno Les comentaba Después de este suceso Vienen personas Al lugar Y mencionan Que ven a la niña Rondando Por todo Se pudiera llamar Como parque El dato curioso Amigos Ese que estamos Justamente En medio Del monte Miren Realmente No hay nada Aproximadamente A dos kilómetros A la redonda De hecho Incluso ahorita Voy a apagar Un poquitillo La luz Para que vean Que estamos En completa En completa Obscuridad Ahí está El buen Alex Tigre blanco Ya adentrándose Más a la locación Y miren Quiero mostrarles Esto que les digo Voy a apagar la luz Un segundito Y vean Así estamos Amigos Completamente En la obscuridad Realmente No se ve Nada A nuestro alrededor Simplemente Contamos Con la luz De nuestra lámpara Y pues Con las baterías Que traemos Entonces Al primer indicio De que se vayan A gastar Las lámparas Tenemos que salir Porque No va a ser bueno Quedarnos obscuras Van a cazar brujas Realmente No se si haya brujas Aquí amigos Vamos Saludos Gaby Castro Bienvenida Que bueno tenerte Por aquí Como cada noche Te mando un beso Y un fuerte abrazo Espero que Estés muy bien En casita Y pues No te me desvueles Mucho igual Vean Incluso este lugar Amigos Ya lo van ocupando Como basurero Debido a que Pues va quedando Completamente En abandono Hay tiradas Desde la entrada Se encuentran Llantas de carros Muchos tipos De botellas Ropa Y pues Todo lo que puedan Encontrar En un basurero Miren Es triste Porque al ser Un lugar bonito Y que vaya quedando En estas condiciones Si está Pero no pasa nada Sigamos Ahora amigos Yo quería preguntarles Que estilo De lámpara Les gusta más Prefieren Que llevamos Esta Que nos ayude A iluminar Todo el camino O llevamos Una toma Más cerrada Con la lámpara Tradicional Cuál Cuál se les hace Más Interesante Miren Veo que incluso Por aquí Miren Hay llantas Y hay una barda No sé si haya Construcción Más de aquel lado Vean las llantas Que les digo Esto es Pura montaña De basura Saludos Gracias Que bueno Tenerte por aquí También Muy buenas Noches Bienvenida La que ilumina Todo el camino Ok Perfecto Que lugar es Estamos en este lugar Conocido Como La aguada De la niña Amigos Realmente Pues este es Prácticamente La entrada De inicio Ahorita Tenemos que recorrer Aproximadamente 200 300 metros Hasta llegar Al cuerpo De agua Que es donde Sucedió Este trágico Hecho Donde pierde La vida Esta Niña Vean Pareciera Como que aquí Hay camino Hacia allá Se ve Un poco Limpio El piso Saludos Yo Guión bajo Uno Guión bajo Cero seis Bienvenido Saludotes Hasta Monterrey Un fuerte Abrazo Sigamos El que vaya adelante Amigos Es mi compañero Alex Tigre Blanco Igual Todo el que guste Pasar a saludar Él está transmitiendo Por YouTube En su canal Así Alex Tigre Blanco Saludos Un fuerte abrazo Hasta el Estado De México Bienvenidos Podría ser Un Aquelarre Si Podría Podría Claro amigo Les platico El contexto Para todos Los que van Llegando Nos encontramos En este camino Que nos lleva A un cuerpo De agua Conocido como La aguada De la niña En esta aguada Para los que no lo conocen O se les hace raro El término La aguada Es prácticamente Un lago Es agua Se pudiera llamar Estancada Y bueno Pues trágicamente En una ocasión Viene una familia A pasar la tarde Y uno de los De los niños La niña Entra a este cuerpo De agua Y trágicamente Pues pierde la vida En el lugar Se desconoce El motivo exacto No se si Hubiera habido Algún tipo De corriente O algo Similar Pero bueno Pierde la vida Y a raíz De ello Las personas Que vienen Dicen Que suelen Escuchar Llantos De la niña E incluso Suelen ver Su silueta Rondando Por el lugar Y pues Hemos aquí Tratando De descubrir Que misterios O que experiencia Nos llevamos A este lugar Hasta el momento Lo que pudiera llamar Raro Ha sido Que hemos escuchado Como si hubiera Movimiento En el monte Lo cual Pues bien Pudiera ser Por algún animal O algo Por el estilo Vean Ahí Zapatitos Aquí tirados Muchas gracias A todos los que se están Suscribiendo Amigos Bienvenidos Estaremos Yendo a recorrer Diferentes locaciones Aquí en el estado De Yucatán E incluso Me gustaría hacer Algunas No alguna Me gustaría hacer Una encuesta Aprovechando Que se están uniendo Que tipo de locaciones Les parece Más tétrica Amigos Pudiéramos hacer Un top 5 Entre ellos Pudieran ser Haciendas Embrujadas Hoteles Abandonados Montes Como la ocasión De hoy Cementerios O igual Hay un par De casas Que tienen Historia Trágicas Y que Pues se rumora Que suceden Actividad paranormal Dentro de esos lugares Que tipo de lugares Les gusta más No estoy solo Ahorita me encuentro Con mi compañero Que vaya adelante Él está transmitiendo Por YouTube Como Alex Tigre Blanco Vean Aquí hay más Llantas Tiradas En todo lo largo De este camino He encontrado Un sinfín De llantas Que es de lo más Destacable Entre la basura Aquí ya se comienza A ser un poquito Más complicado El acceso Ya la hierba Comienza A cubrir más El camino Casi no enfoca Cementerio Ok Vean No sé Si esto Que hay aquí Amigos Sean entradas A otros ranchos O a terrenos Que ya son cuidados Pero veo Como muchas Entraditas De este lado Y está bardeado La zona Voy a A limpiar La Claro que sí Ronnie Mejía Un fuerte abrazo Y un saludote Muchas gracias Por estar aquí Voy a limpiar La cámara Amigos Un segundito Porque veo Que pierde El enfoque Muy rápido Vamos a ver Si 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 mejora Un poco Ok Igual Igual Pues vamos Vamos siempre Avanzando Con cuidado Y tratando De ver Bien Donde pisamos Para evitar Algún accidente Vean Quiero 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 Demostrar No No Demostrar Quiero mostrarles Miren Un 360 Para que vean Por donde Venimos Caminando Ahorita Saludos Yo soy Mauricio Hermano Te mando Un fuerte abrazo Espero pronto Podamos colaborar Nuevamente En una exploración Y también Pues aprovecho El comercial Amigos A todos los que gusten Seguir Al buen Yo soy Mauricio Están en YouTube Como yo soy Rafita Ellos exploran En la ciudad De Cancún Y pues espero Que pronto Estaremos ahí Con ellos Explorando Llevándoles Cada una de las locaciones Buenísimas Que tienen por ahí Si quieren conocerlas Pasen y visiten Su canal En YouTube Como yo soy Rafita Vamos Sigamos Creo que voy a empezar A meter un poco Más prisa El paso Porque Me voy quedando Un poco atrás Amigos Y yo no conozco Este lugar La bruja María ¿Cómo? Alcancé a leer Muchas gracias Yo soy Rafita Yo soy Mauricio Hay una entradita Por acá Este es de ese lado Todo está mal Ella es la de De ese lado Ok Ok Fíjate que hasta ahorita No he visto Ni una entrada Si está bien Completamente Enmontado Pero vi una entradita Por aquí Ahorita Ok ¿Será aquí? Podemos Checar Ok Te sigo Un fuerte abrazo Hasta Maryland Bienvenidos Gracias por acompañarnos Esta noche No nos vayan a perder Si wey No hay Forma de que Ah bueno Mira Hay un tubo naranja De señalamiento De señalamiento Si wey Ahí está Miren amigos Nos vamos a empezar A adentrar Dentro del monte Ahorita Ese va a ser Nuestro punto de referencia Amigos El tubo naranja Si lo vemos Al salir Quiere decir Que estamos Por buenas zonas Si no es que Ya nos vamos perdiendo Si ¿Estás listo? Ya estoy listo Un fuerte abrazo Hasta Bogotá Colombia Ok Ok Un fuerte abrazo Hasta Galena Galiana Bienvenidos Siento que algo Se me No sé Si son hormigas Aguas Aguas Mi amigo Se llama Alex Tigre Blanco Él está transmitiendo Por Youtube Por si quieren ver Dos ángulos Al mismo tiempo Amigos Lo pueden seguir En Youtube Como Alex Tigre Blanco Esperen Algo se me Se me metió El pantalón Me está picando Algo dentro El pantalón Au Mierda Creo que ya está Un fuerte abrazo Hasta Saltillo Bienvenidos No se ve No se ve por ahí No Todavía nos falta No veo Ni siquiera Uy Que we Algo sonó acá Vamos por afuera No mames Si el pedo Es de que aquí Como hay muchas rocas Wey En cualquiera de estas Puede haber serpientes Ok 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 Vamos a tener Que seguir avanzando Te sigo hermano Un fuerte abrazo Hasta Paraguay Bienvenidos Les platico El contexto Amigos Para todos Los que van Llegando Nos encontramos En este camino Que nos dirige Hacia un cuerpo De agua Conocido Como la aguada De la niña Para todos Aquellos Que se les Haga raro El término De aguada Pues es Prácticamente Un lago O un cuerpo De agua Estancado Y bueno Básicamente Una tarde Vino una familia A pasar el día Y trágicamente Una niña Pierde la vida Dentro de este lugar A raíz de ello Las personas que vienen Ah miren Parece como que hay muchos accesos Al lado del camino A raíz de ello Las personas que vienen Cuentan que escuchan El llanto De esta niña Y que incluso Suelen ver su silueta Y su sombra Recorriendo el lugar Ahorita Estamos tratando De ubicar La entrada Porque Como ven Está completamente Rodeado de monte Es un poco Imposible Detectar Donde es El acceso A la aguada Y bueno Pues estamos Prácticamente A dos kilómetros De la casa Más cerca Les voy a enseñar Que pasa Si nos quedamos Sin luz Miren Así estamos Ahorita amigos Completamente A obscuras No se ve Absolutamente Nada Allá va mi compañero Alex Tigre Blanco Adelantillo Buscando camino Así que Pues vamos A alcanzarlo Si La verdad es que Hoy si Ni la luna Está alumbrando mucho Si estamos Muy muy Oscuras Y nos quedamos Sin luz Creo que Ahora si Llegamos A la entrada Es aquí Es aquí Wey Estamos Cerca Pero Miren Cerca El coronavirus Ahí Que es Fruto El fruto Del coronavirus Pensé 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 que aquí Era la entrada Pero no Realmente Si está Bien Enmontado Vamos a ver Si podemos Seguir Aunque Honestamente Ya se ve bien Complicado Que sea aquí Adelante Suena un avión Si Acabo de pasar Un avión Ya se fue Vamos Mejor vayan a casita A camita Si La verdad Si me Medio me comentó Alex Que estaba Un poquito Complicado El acceso Pero la verdad Es que Complicado Es poco Amigos Está Impasable Eso Miren Incluso Ahí hay una Televisión O Parte de una Televisión Hay hasta Los señalamientos Que hay en el Oxxo Miren Como llegó Hasta aquí Eso Quien sabe Pero ahí está De estos Que están En los estacionamientos Ahí hay otro Lo encontraste Voy para allá Creo que ya Encontramos La entrada Amigos Está Está difícil A ver Ah no manches Aquí si ya baja El terreno Si pero Hay que tener cuidado Fíjate Ahí está acá La caída Si Los voy a mostrar Amigos Esperen Suba un poquito La intensidad De la lámpara Vean como No mames Alex Si está bien alto Wey Si te estoy diciendo Ten cuidado Wey No vayas a caer Si no 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 Vean Banda Allá abajo Está el cuerpo De agua De hecho Se ve Se ve Se ve que hay Hay un chingo De basura Allá en el agua Wey Vamos a intentar Bajar Por acá Intentar Bajar ¿Crees que se pueda? Nada más Fíjate bien Por donde Estamos Viniendo Cabrón Porque No vaya Así que Nos colgamos No mames Si está bien Peligroso Son fácil Amigos Unos 3-4 metros De altura Hacia donde Está el agua Y hay Pura piedra Y basura Allá abajo Vamos a intentar Bajar Este es el único Acceso Que hay Al agua Si Todo lo demás Está en alto Tiene unos 8 metros De alto 8 metros De altura Más o menos Promedio Entre 8 y 10 metros A los lados Que está el hueco Wey Así que Ten cuidado Que esto Solo por el medio Cabrón Si Literal amigos Miren eso Que se ve ahí Oscuro Es porque Ya está el hueco Estamos avanzando Como en un estilo De puente Ahorita Porque A nuestros Ambos costados Hay un Voladero Como de 7 8 metros Más o menos Al parecer Este es el único Acceso Para poder Bajar hasta el agua Que es donde Pierde La vida La niña La hierba Te puede confundir Su cabeza Si Wey Incluso Si Exacto Algo se movió Wey Algo se estaba Estaba moviendo Tras de mi Ah ya Ahí alcanzo A ver el agua Amigos No No se No se ve Porque No llega la luz Pero miren Allá 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 De la luz Vamos a Seguir A ver Si podemos Seguir Bajando Risa No No Mamen Aquí se Empieza a sentir Medio Me da Me da miedo Seguir Aganzando Se escucha No Cuidado Aguas Aguas Y ahí Ya es Ya es Barranco Wey Si Ya es Barranco Ten cuidado Wey Maba Vi como te ibas a ir Wey Tuviste a nada De caerte Wey Vean Vean De ahí se ve Va Si Ya es Barranco Ahí no me voy Cabrón Si Estuviste a nada De caer Wey Vean Este es agua Amigos Este es una parte Escuchaste el grito Cabrón Hola Con cuidado Es que miren amigos Aquí parece que todavía es camino Por Por el pasto Pero ahí Aquí Aquí Ya es Ya es Ya es Barranco Nada más es el puro pasto Que aparenta que hay camino Todavía Si esta profundo Porque ve Ve las ramas Que no sobresalen El agua Si wey Si se ve profundo Esta madre Puedes alumbrarme Por allá A ver Todo se ve Espera Voy a A sacar La ¿Qué es esa madre Que esta pasando A través de la La larga Pues como que no No jala bien la larga Es que se fue diciendo Que pongamos el spirit box Lo sacamos Si Eso vamos a hacer Ya llegamos al lugar Nada más déjame Aguas Si aguas Aguas Si aguas Vean amigos Yo creo que Ya hasta aquí Llegamos Porque Más adelante Ya no se ve No ya para el frente Estoy seguro Que igual es Solo es puro pasto Que aparenta caminos Pero ya no No hay nada Creo que se está Yendo un poquito El internet Tengo la señal A ver Vamos a Vamos a buscar Él está Como Alex Tigre Blanco De hecho Ahí está En el Está en la gorra Amigos Alex Tigre Blanco En YouTube Hola Hola Escucho esa madre Hola 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 ¿Qué te estás soñando? Estoy tratando de detectar de dónde viene ¿Quién eres? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? A pesar de la Del río de las ganas Se acerca De repente viene un aire muy muy frío De repente viene un aire muy muy frío Hola Hola ¿Tú crees que hayan cocodrilos aquí? Es complicado ¿No? No Hola ¿Qué te escucha? ¿Qué te escucha? ¿Qué te escucha? ¿Qué te escucha? Hola ¿Quién eres? No amigos El aire no estaba así Justo ahorita empezó a soplar Pero Pero Llegó con un aire muy muy frío ¿Cómo de bebé? Escucha Uy Hola Ni para salir corriendo Aquí hay que aguantar como los machos Hola ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¡La madre! Escucha Hola ¿Puedes mostrarte? Ya se cayó ¿Sabes cuál es el pedo? Que no podemos movernos mucho Atrás Atrás Está moviendo algo Bien puede ser un animal Pero algo se está moviendo aquí Yo siento que nos está rodeando Hola Escuchen Voy a tratar de guardar silencio Oye Matos Pero que es lógico ¿Cómo puede estar alguien caminando? Si todo es amable De por allá Ya es agua Cabrón No Este es el único espacio Se escucharía chapoteando Así Incluso podemos apagar la luz Para que vean que no hay Absolutamente Nada más aquí Vean amigos Intento avanzar Nada más que No creo que sea buena idea Es medio peligroso Es que ya de este lado Ya el camino ya no se ve Ya no se ve Por las Por el paso en que está alto Vamos a A prender el spirit box amigos Saludos Saludos al brujo mayor de Guatemala Hola Aguas Aguas Si güey Ahí ya es el borde Ey A ver No, no, no Tengo miedo Con cuidado Sí mira Se ven a este árbol De aquí Que este árbol Ya está más abajo Es el borde Si Me dijo que me voy No es que si Es el borde Allá güey Quieren que Oye Ponemos la La música güey Voy a prender el spirit box A ver Pongo la música Mientras Bajo la intensidad de la lámpara A ver Esperen ¿Se te prendió? Yo lo Hola ¿Quién está ahí? Aguanto ¿Qué dijiste? ¿Cómo te llamas? Hay alguien en este lugar Aquí está el spirit box Y yo prendo el otro ¿Cuál? El 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 pantalón Aguanta Antes de poner el spirit Vamos a ver Si Si se logra Les comento amigos Hace un tiempo Vi un tiktok En donde decían Que si ponías una canción Durante la noche Se alteraban las energías Realmente lo he estado probando Un par de veces Y Pues hemos obtenido Algo de respuesta Es curioso Vamos a A poner un segundito La canción Antes de activar el spirit box Para ver si Si Logramos Tener Algún tipo De respuesta Ahí va Miren Hola Hola ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos Esa canción Yo escuché Las veces que hacía Se escuchaba aquí Esa canción Amigos Yo Escuché en un tiktok Que si la poníamos En lugares Inóspidos En lugares Tétricos Se alteraban De alguna forma Las energías Honestamente No conozco Muy bien la canción Pero Cuando la he puesto Es curioso Que si hemos tenido Un poco de respuesta Bueno Voy a activar Un ratito El spirit box Para hacer un par De preguntas Amigos Escuchen Cepillín No sé si Con cepillín Causa el mismo Efecto Levanten Levanten Hola 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 ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Sí ¿Cómo te llamas? ¿Eres un ser elemental? ¿Eres un ser elemental? Sí ¿Cuántos seres hay aquí con nosotros? ¿Se ve a hacer? ¿Se ve a hacer? No hay nadie ¿Se ve a hacer nada? ¿Se ve? ¡Se ve a hacer nada! ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Se ve a hacer nada! Espera wey Agarra A ver Esperen amigos, se acaba de ir toda la energía de la lámpara de Alex Yo creo que si fue la batería wey Se la consumió Te dije wey Trae repuesto Ser elemental Eres del viento Si eres del viento quiero que soples Lo mas fuerte que puedas Sopla Te ordeno que soples Ok Mariano Ahora pregunto por la niña Valió la lámpara wey Si wey Consumió toda la energía ahora Eres tu la niña que perdió la vida en este lugar ¿Hay alguien mas aquí contigo? ¿Hay alguien mas aquí contigo? o no sé si es porque ya me... ¿Te molesta nuestra presencia en este lugar? ¿Quieres que nos retiremos? ¿Sabes qué? Ese igual ya se está yendo ¿Sí? Sí, vuela ¿Tienes todo? No, no, no Está graduado Se vuelve loca el estabilizado Hola ¿Necesitas ayuda? Sí, vuela Ahí tiene esto ¿Están necesitando sesión? ¿Ni necesidades, tío? Sí, vuela Ya nos vamos a retirar de este lugar ¿Te molesta que estemos aquí? Ah, danos una señal Por favor Ya nos vamos ¿Quieres decirnos algo? La paga hacía Madre Dijo policía, vamos Se me estaba subiendo algo, güey ¿Vamos? Vamos Ya nos vamos Ya nos vamos ¿Sí vieron un rostro? ¿Dónde lo vieron? Miren Ya para aquí es parte del barranco, amigo Sí, ya, ya No te aceptes más Ya es la caída, güey Y allá al fondo se ve el agua Solamente que Aquí en cámara no se apriense muy bien Por la luz Por la luz, sí Hola Están caminando A los lados En medio del árbol Vean, amigos Miren Ahí se ve ya parte de De lo que es la aguada No sé si se alcanza A apreciar bien Incluso de este lado Tenemos La otra caída, miren Aquí sí se logra diferenciar Un poco mejor Vean cómo va Es solo una parte Cómo va ya para abajo Si quieres Un día venimos en la mañana Para que veas Que sea inmensa esta madre Está grandísima Ah, pues sí Sí estaría bueno, eh Para conocerlo bien de día, güey Porque de noche No logramos apreciar mucho Lleven sus ricos Tamales Oaxaqueños Una delicia Los tamalitos Oaxaqueños Por ahí Un dato curioso Amigos Los tamales Que más me gustan Son los de mole Y los que se le llaman Bollitos Que están elaborados Con Con masa Dulce Creo que es Un masa de elote Dulce Muy, muy ricos Pero bueno Regresamos A la exploración Dame uno de mole Dos para llevar Vamos Que son tamales Para gente Que no conoce Los tamales Como describir Un tamal Es Pues básicamente Masa Una masa Pues muy rica La cual Se elabora Con una serie De ingredientes Y dentro De la masa Normalmente Lleva pollo O lleva carne Estos tamales Pueden ser De diferentes Tipos Y estilos Según El lugar De donde Los consumas Y los que más Me gustan Mis favoritos Son los tamales Que se llaman Tamales De bollitos De elote Que son unos tamales Dulces Y que incluso Pues a veces Le echan carne También Son una delicia Una coca Bien muerta Me caería De lujo Amigos Miren Les digo Realmente No sé Quien O quienes Vengan a tirar Todo esto Amigos Pero a lo largo Hay mucho Mucho escombro Muchas llantas Mucha ropa Incluso Vemos aquí Parte de unas Mangueras Como de gas Aquí pues Entre la basura Hay una gran Sin fin De cosas Esto es como Basura de construcción Más o menos En donde es Estamos aquí En el estado De Yucatán En este camino Que pues se conoce Como la Aguada de la niña Ya que pues Trágicamente Una infante Pierde la vida En este lugar Y a raíz De ello Las personas Que vienen Cuentan Que escuchan Llantos De la niña Y que incluso Suelen ver Su silueta Recorriendo el lugar O sombras Que se atraviesan Yo pongo Los tamales Ya dijiste De molina Échame unos Tres Para acá Para Yucatán Bien amigos No se si Les gustaría ir viendo No se si les gustaría ir viendo Lo que hay a mis espaldas Igual de pronto Se alcanza a ver algo Atrás de mi Mientras camino Oh Esperen Un segundito Es que No 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 Nada Es que Si volteo la cámara No veo mi camino Al frente Tengo que llevar Doble lámpara Denme un segundo No se cayó Nada A ver Creo que no Ok Ok No se si le beholden No se si le d attracted No se si le d No se si le fait No se le gено No se si le hagst Es que le hagan No se le Mint ¿En serio? Tú y yo y otro más allá atrás Pues me están diciendo que vieron algo Moverse, pero Honestamente no voy Viendo la cámara ahorita Ah, sí cansan un poquitito los brazos Amigos A ver, ahorita se los pongo nuevamente Yo creo que lo voy a llevar así Ah, ahí está, así va bien Au, au, algo se me está subiendo Mierda Oh, son hormigas Hay hormigas, cuidado Oh, espera Agárrame, aguántame Agárrame, güey ¿Qué pasó? Oh, no, no, espera ¿Estás bien? No, se me están Agh, mierda, güey Estoy completamente lleno de hormigas Y son de las grandotas Míjate, güey, límpiate Agh, se están metiendo, cabrón Agh, tengo en todos lados, güey ¿Dónde te, dónde te metiste, cabrón? Sí, mierda, güey Nomás veo como caen Es algodón ¿Estás bien? Sí, güey Mierda, loco Es que siento que salen de Como si me hubiera returpido, güey Ok, parece que ya estamos Parece que ya estamos mejor Ya lo Mijas de eso No mames, se te están prendiendo Es que, tío, ya no sé ni de dónde salen Vamos, vamos Vamos, vamos Lo siento, amigos Tenía un montón de hormigas En todas las piernas No sé en qué momento se me subieron Pero son de esas hormigas grandotas Hormigas rojas Arrieras se le llaman, creo De esas hormigas que si te pican Te duele como si fuera mordida De, no sé yo Bueno, vamos Minches de hormigas Ahora sí se aprovecharon Es por el azúcar ¿Quién sabe? Miren Este árbol se ve bien tétrico Como se partió Ahí están las llantas Que les decía, amigos Miren Hay una gran variedad de llantas Para todos los que necesiten Que me echen un fonazo Y les cotizamos las llantas De todas las medidas Directito hasta la puerta De su hogar Vamos ¿Qué hacen ahí? Pues venimos a conocer el lugar Amigos Primera vez que ando Por estos rumbos Les digo que aquí Y a raíz de ellos Las personas que vienen Cuentan Que escuchan llantos E incluso suelen ver La silueta Y la sombra de esta niña No puedo con las hormigas Amigos Estoy tratando de sacudirme Pero honestamente Ah, miren Unos zapatos Aquí hay uno Y este es el otro Que no lo vi cuando venía Se ven los zapatos chicos ¿Se ven los zapatos chicos? Sí, sí Bien, bien Vamos 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 Ches, hormigas. Espera, aquí hay otro árbol partido prácticamente a la mitad. Nos trae tacos de pastor y coca, ya está saliendo la orden para la cena. Yo quisiera unos tres taquitos de suadero y dos tamalitos de elote, para ahí al que está levantando el pedido, por favor. No antojen, sí, no, justo en mi hambre ahorita. Escucha qué camino. Escucha que algo camina atrás de mí, pero no hay nada, miren. Sigamos. ¿No hay señalamientos de policía? No lo vi. ¿Hay señalamientos? Oye, sí, mira. Es de prohibido el paso, ¿no? Sí. De policía. Realmente no sé si lo habrán puesto atravesando el camino para que nadie ingrese. Porque, ya ven, sí es muy peligroso el hecho de entrar ahí, amigos. Si no conoces bien el camino, sí es muy, muy peligroso. Porque, bueno, por varias cosas, la verdad. Una de ellas es porque te puedes perder. Otra, te puedes caer en el barranco. Y si no sabes nadar, puedes, pues, quedar ahí. Ok, ya llegamos a donde están los vehículos. Como dice, va, va, champurrado. ¿Quién pide más? Son gratis. Ah, pues, ahí hay uno también para el tigre. Que también se le antoja el champurrado. Ya, ya estamos a nada de salir, amigos. Ya llegamos aquí donde están los vehículos. Yo creo que... A ver. ¿Dónde? ¿Qué aguanta? Ahora, en mi caso, bájale un poquito de intensidad. Yo creo que está, ¿no? Sí, bájale la intensidad. Bájalo, ¿no lo bajé? No, güey, le subiste. Dale. Y luego quedamos así, medio segatones. ¿Sí nos vemos bien ahí? Sí, yo creo que sí, sí, nos vemos. Oye, ve, cómo es... Tú estás enterito, yo estoy sudando, cabrón. Oye, sí, eh. Y se me hizo agarrar, cómo se apagó la lámpara. Se consumió toda, toda la batería. Y sabes qué, los cabrón, viste, y se... Y yo... Por momentos, se escuchaba hasta como bebé llorando. ¿Luz, no? No. Sí, güey, se escuchaba bien raro. ¿Cómo viste esta exploración? ¿Cómo viste este lugar, Edicaco? No, hombre, la verdad es que, pues, el lugar por sí solo está increíble. Digo, es... Pues, es impresionante en todos los aspectos. Estamos completamente rodeados por obscuridad. No hay nada cerca. Realmente, pues, el camino ya lo ven. Cómo se va cerrando entre el monte. Y... Pues, aparte, el hecho que tiene la historia, que tiene el lugar, sí es algo fuerte. Y yo considero que, pues, es una locación muy, muy interesante. No sé si les gustó, podemos venir otro día. Incluso venir de día estaría bueno para conocer... Venir de día para que vean el tamaño. Señores que no crean que es solo el pedacito de estuvimos. Está realmente inmensa. Y cuando... Y si tenemos la oportunidad de venir de día, vas a ver que hay como unos 10 metros de donde... Del piso a donde toca el agua. Y donde toca el agua tiene como unos 5 o 6 metros de hondo, más. De profundidad. Uf, está canico. Y está muy cabrón. ¿Qué dicen? No sé, pero ¿ustedes qué les pareció? No, esta transmisión. La manifestación, sí hubo. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó bastante. Que no sé qué nos está pasando, Eric. No estamos saliendo con... Estamos aguantando esta vez como machitos, como la de ayer. La de ayer estuvo buenísima. Pero los que no vieron en TikTok, estuvo buenísima. Una sombra, dicen, por acá. ¿Dónde? No sé si la vieron dentro o ahorita. Muchas gracias, Mariano Solari. Angélica, muy buena transmisión. Gracias, gracias, Angélica. Y bueno, pues... Allá, este... Si quieren hacer una última donación antes de cerrar el live, pues allá está abierto, está activo el SuperCard. Para cualquier apoyo. ¿Estás bien, Eric? Sí, pero parece que todavía no han salido todas. Se te treparon bien, cabrón. Pero bastante, güey. Y yo no ni siquiera vi en qué momento se subieron. ¿En dónde pisaste? Si estuviste casi... Pasamos por el mismo camino, güey. Sí. Dice, estuvo bueno el live. Dice, hay otros live igual al de ustedes, que es falso. Bueno, pues, ¿qué les decimos, amigo? Pues, pues... Nosotros siempre... Sí, pero nosotros no somos falsos, somos 100% reales. Siempre tratamos de llevarles la experiencia tal cual la vivimos, sin el afán de, pues, contarles alguna historia que no es. Para que, pues, vivan la experiencia 100% real y la disfruten tal cual vivimos la experiencia nosotros. Y como lo está diciendo, hay otros live que sí son falsos. Nosotros, pues, solo estamos nosotros dos. Nadie más nos acompaña. Para muestra, pues, solo tenemos nuestros casquitos cada quien. Venimos en... Pues, hoy en motocicleta. O sea, no hay forma de que se nos trepe alguien. Y, pues, solo nosotros dos nos arriesgamos, nos metemos, hacemos. Y todo lo que se ve, se escucha, es completamente real. No hay nada que podamos falsear, ni modo. Es que, como ahorita, que allá está el barranco, güey. Y ahí me voy dos veces me pasé a ir. Estuviste. Entonces, la segunda vez fue por poquito, eh. Yo sí vi que ya te estabas ladeando más para allá que para acá. Sí. Es todo, todo canijo. Invita a los pitufos. ¿Cuáles pitufos? Muy buen live. Lilia. Liz Ross, gracias, gracias. Dice, ¿pueden hablar del Spirit Box? ¿Qué alcanzaste a escuchar en el Spirit? Te estoy sincero. Yo, hoy no estuve muy pendiente de lo que decía el Spirit Box. ¿Sabes por qué? Porque se escuchaba mucho. Más afuera. Afuera. Incluso, solo así te venían contestando. Obviamente, el Spirit Box, vamos a escuchar la palabra. Pero, naturalmente, lo que estaba acojándonos el lugar, se escuchaba muy clarito. O sea, a través de ruidos, a través de cosas. Incluso, un momento, yo sentí que estaba viniendo aire, porque se veía el monte. Sí, se sintió bien raro. Como que un animal grande, así, entre las matas. Ese momento, sí se sintió muy, muy raro. Se sintió re feo. Muchas gracias, vikingo 889. Muchas, muchas gracias por tu oración. Te mando un besito, chingón. Dice, miren la grabación, la risa de la mujer y la suben. Ok, sí, me estuvieron diciendo mucho que se escuchaba cómo se reía una mujer. No, fuiste el único, también conmigo, se escuchaba una risita. Sí, se escuchaba una risita. Entonces, sí, va a estar bueno analizar el live ahorita. Sí, la verdad que sí. Igual han estado muy buenos los live que hemos estado aventándonos. Los, güey. No creo que es de la cara. Estaba, no, güey, pero como que sí entraron y se dieron la vuelta. Ya, ya salieron, pero como que sí entraron ahí. Se habrán confundido. Es que esa curva está muy culera. De hecho, en otro día podemos venir y hacer la exploración. ¿Qué? No, es que dice que al parecer vieron algo atrás de nosotros. Algo está atrás de ustedes. No, no, no hay nada. El monte, la... Nada, nada hay. Venimos totalmente solos, neta. ¿Mañana hay transmisión? Pues todos los días, yo todos los días salgo a transmitir. Tú no sé por cuestiones de la escuela. Ha estado pues con la de la escuela, pero de todos modos, si no sale Eric, pues salgo yo a transmitir. En el canal de Alex. Y pues, de hecho hay diferente contenido que presentamos. El día de mañana va a estar muy bueno. Sí. El contenido que tenemos preparado y también para el viernes. Ok. Ah, pues ahí está, amigos. Para el viernes. Ya se ha mencionado por aquí en el canal por cuestiones de tarea y escuela. Ahí en el canal de Alex Tigre Blanco, él va a estar saliendo todos los días y llevando pues diferentes locaciones. Que sí se vio algo atrás de mí. Ahorita sí, eso me están diciendo, güey. Sí se vio algo detrás, güey. Que sí. Pero bueno, pues entonces nosotros nos vamos. Adri, muchas, muchas gracias por tu nominación. Te mando un beso. Gracias, gracias por el apoyo. Ya volví a la normalidad. Se me fue lo invisible. Ya me miran. Está bien, Jorge One. Qué bueno que ya estás normal. Y bueno, pues espero les haya gustado el live el día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron en esta noche por su tiempo, por su espacio, por dedicarnos este ratito de suspenso, de miedo. Que, pues al acompañarnos a todos los de TikTok, a los de YouTube, todos los días hacemos transmisiones en el canal. Y pues Eric, pues solo que termine la escuela ya se fletará. Primero, primero que nada, la educación, el estudio, para poder ser alguien en la vida, salir adelante. Porque, pues, esta es parte de un entretenimiento. No es para siempre. Y lo que sí se queda para siempre es la satisfacción de superarse y de tener una carrera. Y espero pronto tener licencia en Mercadotec. Muchas gracias, hermano. Ojalá que sí, pronto estaremos mostrándoles aquí ya formalmente el acta, ¿no? ¿Cómo es el título? El título de que lo logramos y que sí se pudo. Así es. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una agradable noche. Muchas bendiciones. Espero les haya gustado el live. Si les gustó, dejen los comentarios. Y los de TikTok, vayan a la cajita de comentarios. También ustedes, dejen sus comentarios en la cajita. Y si lo viste después, deja tu likecito, tu likezote, tu likezotote. Y si de alguna forma quieres apoyarnos, pues ya está en la cuenta bancaria, el Paypal. Igual, y si me lo mandas, me dejas un mensajito. Pero, si es para Eric, pues con mucho gusto se lo hago llegar. ¿No? Así es, hermano. Exacto. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A todos los moderadores. A todos los que dejaron su bello like y su bello corazón en la pantalla por aquí, por TikTok. Muchas, muchas gracias. Ojalá que estemos viéndonos mañana. Si no, pues ahí Alex estará saliendo a transmitir. Yo creo que a lo mejor sí me voy a apurar. Así que, pues ojalá y mañana estemos dándole. Esperemos a ver. Bueno, pues nos estamos viendo. Nosotros nos retiramos de este lugar porque no es nada agradable estar aquí. Sí. En medio de la nada. Ahorita vamos a guardar todo en chinga para poder salir volando de este lugar. Porque si llega el momento que entra aire colado por el Sissifriz y se te frunza y quedas así. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. No les despido de ustedes. Se cuidan. Se lo lavan. Chao. Bueno amigos, igualmente a todos los de TikTok. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Pues gracias de antemano a todos los que me ayudaron a compartir el live. A todos los que se quedaron hasta el final, amigos. A todos los que me dejaron su bello corazón en la pantalla. Hoy llegamos a 26.4. Rompimos el récord de ayer. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y pues estamos pendientes el día de mañana para una próxima aventura y un próximo live. No sé si quieras decir algo más, mi hermano. No, pues muchas gracias por estar apoyando a Eric. Y pues también allá tenemos el canal de TikTok para que podamos empezar a transmitir también. Le faltan como 700 suscriptores. ¿Cómo? Alex Tigre Blanco 1. Ahí está, amigos. Para que lo apoyen también en TikTok, Alex Tigre Blanco 1. Y pues el video lo estaremos subiendo al canal de YouTube. A lo mejor ya para mañana temprano está en el canal. Igual para que nos apoyen ahí suscribiéndose. Se les agradece bastante. Está el enlace en la descripción del TikTok. Y pues ahí vamos a estar resubiendo todo para los que quieran ver o compartir cada una de las transmisiones. Cuídense mucho, amigos. Espero pasen una excelente noche. Descansen y duerman bien. Nos vemos mañana en una próxima aventura. Y en un próximo live. Cuídense mucho. Un beso y un fuerte abrazo para todos, amigos. Muchas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Nos vemos. Chao, chao. Hasta mañana. Nos vemos. Espera, dice Erick, quiero decirte algo. El pana Miguel, dime, hermano. Estamos a punto de cortar, pero dime. Te leo rapidillo. Dice, ¿cómo va a ser para no tener miedo? Híjole. Pues el miedo siempre existe, amigos. No se los voy a negar. Pero pues esa adrenalina nos gusta. Y se está preguntando cómo apagarlo. ¿Qué? ¿Qué significa eso de celulaban? Hay algo detrás. Bueno, amigos, pues nos vamos. Yo creo que ya la duda la resolvimos mañana porque estamos en medio de la nada y tenemos que movernos. Estamos completamente oscuras. Sí, la neta sí. La neta sí, tenemos que movernos. Cuídense mucho. Espero pasen una excelente noche. Ahora sí, me despido. Un beso y un abrazo para todos. Hasta mañana. Chau, chau.